Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar por mayor que sea tu esfuerzo. El príncipe de la raza Saiyajin, Vegeta, causó estragos en la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando una usuaria reportó un chicle endurecido gigante en el riel de una puerta del vagón 1740. El objeto causaba problema al sistema de cierre de puertas. La pasajera recibió respuesta en redes sociales del metro y canalizó su reporte al área de mantenimiento de trenes para ser atendido. Más tarde, la autoridad de este medio de movilidad pública informó que su personal retiró el objeto que obstruía el cierre de puertas.